Palpitaciones en el corazón, mejillas son rozadas Ahora te cuento todo, todo lo que yo hacé Tuve que coger un primer tren Cuando llegué a Santiago me bajé Y en ese mismo momento me enteré Que ya no estaba en Santiago, que se mudó pa' bailar Pero un hombre enamorado, hace de todo en la vida Y yo me fui pa' bailar, sin pensarlo continué Y ahí fue que comenzó mi segunda travesía Me monté en coche, en camiones, en tal silla hasta caballo Y cuando llegué a su casa, no quedé amar y ver muy fría Me vengo pa' que no hay agua, ni cariño, ni comida Que clase papelazo, que sé que yo pasé Que clase pena pasé Anduve, caminé, pero al final pa' que Caminé de Belén a Santiago, atravesando provincias Anduve en llanos, anduve en normas Y al final de qué sirvió, sigue esa mala noticia Que sé que yo pasé Anduve, caminé, pero al final pa' que La verdad, la verdad, la verdad que yo a esta altura No sé lo que sucedió Pensaba que era Gabilán Y cuando llegué a su nido, su corazón no era mío Ese que yo pasé Que clase lío Anduve, caminé, pero al final pa' que Pero pa' que me sirvió, montarme el camión Pujer la carreta, pedalear la bicicleta Si tú eres malísima Ahora me busco otra Pa' que ocupe tu lugar Para Que clase papelazo, que sé que yo pasé Anduve, caminé, pero al final pa' que Que te lo digan los mayores ¡Cámbiamos! ¡Cámbiamos! ¡Pas la prenda! ¡Y voy! ¡Y voy! Voy a decirte la verdad Yo te quise cantidad Pero si te hiciste No sé perdonar Cogí la calle Cogí la loma Ahora con otras cosas Y con el más de cantidad Ahora con otras cosas El más de cantidad ¡Como me mate! Ahora con otras cosas ¡Michael! ¡Avamos! Siempre que jueves ¡Cámbiamos! A veces parece Que el mundo se va a acabar Siempre que jueves ¡Cámbiamos! Aparece una amenaza Y al final no pasa nada Siempre que jueves ¡Cámbiamos! Cuando una puerta se cierra Otra se abre por allá Siempre que jueves ¡Cámbiamos! 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 ¡Cámbiamos!